¿Me están echando? ¿Por qué? ¿Cómo quieran? ¿Ya no tienen que usarlo? Si a mí me gustan, ¿sabéis? Si tú estás y preguntás, la pueden alabar. ¿Sí, pô? Te quiero... ¿También este hombre? ¿Bueno? Toma, azul. El... El alambre. Nos llegaron tres invitaciones. Una de un amigo que es el Cardo Costa, que reside en Suiza, y que se dedica al Land Art, o sea, el arte terrestre. Y él, su arte terrestre es hacer acupuntura terrestre. O sea, hacer unos... hundir unos maderos y hacer un lugar mágico en la tierra. Y plantar árboles. A veces siempre planta árboles en círculo. Entonces hace una historia circular de árboles y su historia de Land Art es con recoger todo lo que es las hojas, las ramas, toda la historia que suelta el bosque, porque él vive cerca de un bosque, ese es su taller. Y entonces con eso va armando su obra de arte. Bueno, él entonces nos invita a hacer una acupuntura terrestre que nosotros hicimos con estos coligües. Ahí, perforamos y los pusimos, y esa es la acupuntura que estamos realizando ahora para devolverle la invitación al Cardo Costa. Y otra invitación que también llegó fue de Buenos Aires, de un señor que se llama Ricardo Acosta. Daniel. Ah, Daniel. Daniel Acosta hace muchos años, 13 años más o menos, que plantea el SOS Tierra. Que es también una historia de artista en relación con la tierra. Y entonces yo dije, bueno, a amapucharse entonces acá. Nos amapuchamos y hacemos una historia de celebración del Día de la Tierra en este lugar que el La Paz ha pacificado súper bien. Porque este era un lugar casi estéril. O sea, esta que hay que darle una huascazo para que se recupere. Oye, eso mismo hablaba esta persona en este video, que comentaba de esa tradición de la gente cansada que pegándole a la planta ella reaccionaba y producía. Pero si lo hacen. Y lo contó con un limón. Mi abuelito lo hacía con un damasco, idiot. Pero después de varios años estarle pegando. O sea, si nos golpean más, vamos a producir más. No, los árboles. Solamente los árboles. Vegetales solamente. O sea que, sí, entonces, hay también un señor de Norteamérica, dice, Día de la Tierra. Día internacional, dice él. Pero es Día de la Tierra, internacional es medio raro. Y entonces a esos tres llamados estamos respondiendo desde este lugar. Y se podía hacer desde la casa, solamente que al tener los datos de los links de Ricardo Costa, sobre todo, se le podía enviar el registro que tú hacías, fotográfico de video, y él iba a hacer una página de todos los que participaron alrededor de la Tierra en su llamado. Oye, sí, y yo, a mí me motivó mucho ese llamado de Suiza. Porque yo tengo un hijo en Suiza y yo quiero viajar a verlo, ahora en sus vacaciones de verano. Entonces, me interesó que hubiera un artista suizo en esto, entonces todo lo que tiene que ver con Suiza a mí me llama y me mueve. Entonces, tenía que hacer otras cosas y dudé de, de cómo se llama, perdón, de venir y al final, en un último momento decidí asistir y aportar con algo. En un arrebato. Claro, un arrebato. Fue como que me arrebate conmigo mismo y es que, ¿cómo tanto? Porque el otro camino es para, era como trabajar para otro lugar. Entonces, yo también voy a aportar con la acupuntura y voy a hacer unas agujas muy bonitas para este lugar. Buenísimo. Qué bonito es. Buenísimo.